Y entonces, todo esto es lo que estamos trabajando todos los días. Hay proyecto, y está esto, y están algunos otros proyectos que estamos evaluando. Que además hay que decirlo, porque todo esto también tiene que ver con hablar con la gente. Porque no solamente son tubos, sino que si vamos a traer agua de otro lado, pues hay que hablar con los pueblos que están ahí, para que llegue agua a esos pueblos, y también llegue agua a otras zonas del Estado de México y de la ciudad. Y paralelamente, viendo la manera de cómo construimos infraestructura para que recabemos los millones de litros de agua de lluvia y podamos hacer reservorios. Una parte muy importante es esta laguna, la Laguna de Zumparco. Y la Madi. Es como los grandes reservorios. No está tan grande, pero tiene una parte. Entonces, son reservorios alrededor de la Ciudad de México, o lugares, o antiguos lagos, en donde podemos reservar agua de lluvia, aplicar la mayor tecnología, y entonces ya integrarla a la infraestructura, para que llegue a la ciudad. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer. Y coincidimos en todo. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. ¡Vamos muy bien! ¡Que siga la transformación!